Hola amigos, yo soy Lena y hoy les tengo una historia paranormal muy extraña porque en esta historia el fantasma era bueno, creo. Esta es una de las historias más extrañas que he tenido en la vida y nunca sabré realmente qué pasó, pero todo tiene que ver con mi abuela. Mi abuela era una persona con la que crecí porque mi mamá era como muy apegada a ella, porque bueno, era su mamá. Y entonces nosotros siempre comíamos con ella, ¿no? Todas las tardes íbamos a comer con ella, entonces convivíamos muchísimo y pues obviamente era una gran parte de nuestras vidas. Y pues cuando se empezó a enfermar muchas cosas extrañas me sucedieron porque obviamente toda la dinámica de mi vida cambió. Y bueno, a ella la internaron en el seguro y como ustedes saben, en el seguro pues es todo un rollo. No es como otros hospitales donde puedes ir a ver a tus familiares y donde se te trata bien. Hay muchas malas experiencias de familiares que han ido a ver a sus parientes al seguro, que supongo que ustedes han escuchado mil historias. Porque hay todo un rollo ahí en el seguro, ¿no? Entonces digamos que yo como estaba muy chica, yo tenía creo 13 años o 12, no me acuerdo muy bien, pues dejé de ver a mi abuela de que estuve internada a que mi abuela murió. Yo recuerdo mucha gente decirme que qué bueno que no estaba viendo a mi abuela como se veía en esos momentos porque se veía muy demacrada y que yo me había quedado con una imagen de mi abuela que pues era muy bella. Y pues sí, o sea, era lo único que yo escuchaba o me decían ya está muy mal, pero yo no la veía, yo no podía hablar con ella. O sea, mi mamá me contaba que ella me decía que me quería ver, pero no hubo manera nunca de que me dejaran entrar. Entonces les digo, yo tuve como un adistanciamiento de mi abuela antes de que muriera. Y me pasó algo muy extraño con ella porque digamos que como ella se fue antes de morir, yo me tardé mucho tiempo en procesar su muerte y a veces a mí me pasa eso. Yo no soy muy buena con las emociones, entonces me pasa de que pierdo a alguien y me doy cuenta de lo mucho que me está afectando mucho tiempo después. Entonces recuerdo que un día estábamos todos sentados en la mesa y yo estaba como de mi rollo adolescente de que todos estamos conviviendo, pero yo estaba como que en mi computadora y tenía los audífonos y no los estaba pelando y tenía como que una mano en la computadora y en la otra mi vaso. Pero alcancé a escuchar de lo que estaban platicando mis papás y mis papás estaban hablando de mi abuela que no sabían que fuera lo que iba a pasar, que la veían muy mal. Y en eso algo, algo me poseyó y empecé como que a temblar y empecé a llorar horrible y agarré el vaso así y lo tiré. O sea, no sé qué hice que lo tiren. Recuerdo tirar todo el agua y mis papás así yo llorando y llorando horrible y les dije se va a morir, o sea, se va a morir. Y ellos así de, dude, o sea, ¿de qué hablas? ¿Qué está pasando? Y yo así de, no, ya, o sea, ya se va a morir, ya no va a seguir viviendo, ¿no? Y ellos así de, what, pero a la vez dijeron, sí, yo pienso lo mismo, pero no sé por qué tú lo piensas y no lo has visto, no sabes qué onda. Pero bueno, entonces yo era espantoso y al día siguiente estaba yo muy normal en mi cuarto. En ese entonces yo dormía en este cuarto con otra hermana y en eso mi papá habló por teléfono a la casa y le contesto y me dice, no, pues ya pasó, ¿no? Ya murió tu abuela y entonces yo entro al cuarto a decirle a mi hermana que mi abuela había muerto y como que ella se puso muy así y me dijo como, ¿tú cómo estás? Y le dije que estaba bien porque yo ya sabía que esto iba a pasar. Mi hermana lo tomó muy mal, o sea, lo tomó como, ay, es que estás loca, como que no te importa que se murió solo porque ya sabías que obvio se iba a morir. O sea, no entendió que yo mi momento de despedirme de ella fue la noche anterior en la que yo decidí que, o sea, en la que yo dije se va a morir. O sea, como que yo acepté eso y por eso en ese momento no estaba shockeada porque como que yo sentí que alguien me había avisado que iba a pasar. No sé cómo explicarlo. Entonces, o sea, sí lloré silenciosamente como 10 segundos, pero después como que lo bloqueé de mi mente, como que era mucho para mí y no lo, o sea, no lo procesé. O sea, creo que pasaron como un año hasta que yo captara que mi abuela ya no estaba, ¿no? Entonces, pues ya fuimos al funeral. Yo recuerdo como que yo no estaba tan mal y mi mamá tampoco porque las dos, o sea, y eso era raro porque obviamente las dos éramos muy cercanas a ella. Y les digo, la que pasaba todos los días y cuidaba todos los días a mi abuela era mi mamá, pero como que las dos estábamos muy de bloqueando lo que estaba pasando, ¿no? La situación que estábamos viviendo. Entonces, bueno, justamente cuando mi abuela muere como en un verano en el que mi vida iba a cambiar bastante, yo entré a una secundaria que fue los tres mejores años de mi vida. De hecho, era muy triste que nada había topado esos tres años hasta este 2018 que ha sido un año impresionante. Pero, o sea, imagínense lo chida que tuvo mi secundaria, que la prepa y los primeros años de universidad, no, o sea, yo no sentía que los topara. O sea, para mí la secundaria fue impresionantemente chida y estaba como que ya más centrada en el patinaje. Como que muchas cosas en mi vida cambiaron que me permitieron distraerme del hecho de que había pasado de ver a mi abuela todos los días a ya no verla. Entonces, yo estaba como que muy distraída y de eso de que tienes nuevo novio o que tienes nuevas amigas. O sea, como que yo no me había permitido pensar tanto en la ausencia de mi abuela. Y un día, como seis meses después de su muerte, fuimos a una casa de campo que tenemos a donde mi abuela le gustaba mucho ir y que siempre mi abuela y yo dormíamos juntas en esa cabañita. Entonces, como que siempre nos ponían en el mismo cuarto. Y pues, la verdad, sí había ciertas zonas con las que yo relacionaba muchísimo a mi abuela, ¿no? Entonces, recuerdo entrar al cuarto donde nos quedamos las dos y sentí una vibra muy rara. No una vibra mala, pero un sentimiento de familiaridad que no estaba lista para recibir. Entonces, me salí y dije, no, voy a dormir con mis papás. Y de pasar en otras zonas donde se la pasaba ella y sentir como esa vibra otra vez. Una vibra muy, muy, muy fuerte. Y no es como nostalgia, era en serio una vibra. O sea, sentir un peso, algo que no puedo explicar. Entonces, las primeras horas que estuvimos ahí solamente pasó eso y después me salí al jardín a... No me acuerdo exactamente a qué salí. Creo que salí a los columpios a jugar con los petros o no sé. No me acuerdo. Pero, haz de cuenta que mi abuela tenía un peinado pues que era muy distintivo. O sea, yo sabía que era mi abuela porque ya nadie se peinaba así en la familia. Haz de cuenta que al fondo del jardín había una cabaña que adentro había una mesa de billar. Entonces, había como unas banquitas como para que te sentaras y atrás estaban las ventanas y si te sentabas veías como que la cabeza de la persona. Y entonces, yo estaba jugando en el jardín y de repente volteo y claramente siento que veo la cabeza de mi abuela. Y yo así de... ¿Qué está pasando? 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 O sea, me empecé a alterar muchísimo. Y en eso como que me voy a otra parte del jardín y claramente siento que la veo pasar por la puerta de esa cabaña. O sea, ya desde otro lado del jardín y salirse de ahí y ya no la vi en la otra parte de la cabaña. Es que en esa cabaña todo se ve desde afuera, ¿ok? Entonces, eso me sacó mucho de onda y me alteró mucho y me volvió a pasar como otras dos veces. Y les conté a mis papás y me dijeron como, wow, qué extraño que te haya pasado eso. Pero X, o sea, te lo has de haber imaginado, no creo que haya pasado, bla, 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 ¿no? Entonces, nos regresamos ya al DF. En ese entonces DF, ahorita CDMX. Seguí con mi vida y pasó como un mes de eso. Entonces, un día yo estaba de cuenta que yo estoy sentada aquí con mi escritorio. Y yo tenía una foto de mi abuela y de mí ahí colgada, ¿no? Entonces, como que empecé a sentir igual una vibra muy fuerte de esa foto y sentí así como que la tenía que quitar. Y en eso como que ya nada más me volteé y me asusté mucho y seguía escribiendo. Creo que era lo que estaba haciendo, no me acuerdo. Estaba haciendo algo en el escritorio, no sé, seguía haciéndole así en el escritorio. Y en eso me empieza a llegar fuertísimo el olor del perfume de mi abuela y como el olor de mi abuela en general. O sea, un punto en que me empezó a abrumar el oler a mi abuela así cañón, 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 cañón. Y empecé a sentir como que escalofríos de que algo se me estaba acercando. Y en eso nada más sentí como que dos manos me agarraban de los hombros y me controlé totalmente, me calmé. O sea, todo lo que sentía, toda la angustia se me quitó y sentí una paz que no había sentido en meses. Y sentí como que, no sé, una situación muy bonita y que no podría explicar. Pero el punto es que empecé a llorar, pero como que llorar de tranquilidad y de que como que todo estaba bien. Y de repente dejé de sentir la presión, dejé de oler el olor y salí de mi puerta a contarle a mi mamá. Y esto es lo más extraño y nadie me lo puede explicar, pero afuera de mi puerta había una foto de mi abuela y mía, pero que tenían guardada mis papás y nadie sabe por qué estaba ahí. O sea, por qué estaba afuera de mi puerta. Entonces yo le conté a mis papás como que había sido una experiencia muy chida. Y yo estaba muy feliz con que había tenido una experiencia como muy bonita con... O sea, yo estaba segura que era mi abuela y que era un fantasma como bueno, ¿no? Entonces yo le conté a todo el mundo y todo el mundo me decía, ¡ay, qué bonita historia! Hasta que un día llegué a la secundaria justamente y en ese entonces tenía un noviecillo. Y ese noviecillo era bastante religioso. Entonces me acuerdo que llegué y le conté esta historia y me dijo, ¡qué bonita historia! Pero ¿sabías que pues los fantasmas que se hacen pasar por tus seres queridos y te hacen sentir bien son demonios? Y lo hacen para acercarte a ti. Y yo así de todo, o sea, me asusté espantoso, me hizo sentir súper mal, me arruinó mi bella historia. Pero bueno, ahora que soy adulto he decidido creer en que no era un demonio. He decidido creer en que fue como que, no sé, como si hubiera tenido un chance. Decí despedirme de mi abuela y no le estoy diciendo que creen fantasmas. Pero no sé cómo explicar esa situación. Fue algo muy vivido, algo que tengo muy presente y fue una experiencia extraña. Pero sí recuerdo que gracias a esa experiencia como que pude aceptar que mi abuela ya no estaba y entendí que había muerto. Entonces no sé, no sé si... O sea, yo sé que cuando me piden historias paranormales quieren algo muy loco. Pero esta historia siempre me ha sacado de onda porque no tiene explicación y no sé si a alguien más le ha pasado algo así. O sea, si les ha pasado, cuéntenme en los comentarios. Pero pues bueno, amigos, creo que quedó muy cortito este story time o historia paranormal. Pero pues era todo lo que pasó y no quería inventar cosas solo para hacerla larga. Entonces pues solo me queda decirles que ya saben que si les gustó el video, suscríbanse, compártenselo a la persona a la que más le tengan confianza. Porque me tienen que ayudar, amigos. O sea, antes del 2019 tenemos que llegar a los 20.000 suscriptores. Entonces ustedes compartan estos videos. Y bueno, si ya están suscritos, muchas, muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.